El Cyber Monday que para muchas tiendas digitales termina hoy con sus promociones fue la punta del ovillo para comenzar a analizar el comportamiento del usuario comprador en internet en la provincia. Es que las compras online son cada vez más frecuentes en Tucumán, lo que obligó a la Defensoría del Pueblo a llegar con ciertas recomendaciones. De movida la que uno hace, porque te lo dice el sentido común, es que no embalarse en una fiebre consumista, tener claro antes de empezar a ver las ofertas, tener claro qué es lo que uno necesita, tener un listado de cosas que uno necesita, tener claro cuáles son los límites de compra que tenemos cada uno y con eso básico comenzar a buscar las ofertas, cuando ver las ofertas que sean firmas acreditadas, importante, corroborar antes de cerrar la operación los envíos, porque a veces uno compra un producto, resulta que es ventajoso, tiene capaz que un buen porcentaje de descuento y resulta que el envío no está garantizado en el tiempo que uno lo necesita. La forma y los tiempos de envío también son importantes corroborar antes de cerrar la operación. Según el Defensor del Pueblo, Hugo Cabral, aún en la dependencia no se recibieron muchas denuncias por este tipo de compras, pero la Defensoría estudiará la temática en profundidad para dar respuestas adecuadas en caso de reclamos. Y si alguien ha tenido algún problema puede venir a la Defensoría, además el órgano que tiene el Poder del Policía, que es la Dirección de Comercio Interior, también pueden recurrir ahí, pero nosotros también los podemos asesorar y ya hemos acordado de dedicarle una atención especial a hacer un seguimiento a este tipo de compras. ¿Arquitecto, por ahora no son muchas las denuncias que reciben por compras en Internet? No, 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 la verdad que no, no recuerdo por lo menos en estos últimos meses haber recibido una denuncia.